Hola Lavosianos y Lavosianas, bienvenidas, bienvenidos, al novedades de Berserk Vol. 5. Hoy estoy aquí porque quiero comentaros unas cosillas que se han sabido recientemente sobre Berserk, pequeñas noticias, pequeñas cosillas que han salido o van a salir en España y bueno también como siempre os hablaré también de cosas sobre Kentaro Miura. Lo primero que voy a hablar es que por fin por fin después de dos retrasos ha salido en España Gigantomachia, la ha sacado Panini el pasado 28 de febrero, el jueves pasado, yo tengo, bueno esta es la edición americana de Dark Horse, la española la tengo pedida que la he comprado online pero bueno, estoy esperando el pedido que no sé si me lo enviarán esta semana o la semana que viene así que de momento no la tengo pero bueno aquí yo os enseño aquí la de Dark Horse que también mola y pues bueno cuando me llegue no voy a hacer una reseña de Gigantomachia porque ya la hice en su día o sea la tenéis por ahí el vídeo que lo podéis ver de cuando me compré hace como dos años la edición estadounidense pero bueno seguramente o para los que os interese os haga una comparativa entre la edición de Panini y esta edición de Dark Horse para que veáis la diferencia por si sobre todo para la gente que vive en América que a lo mejor no pueden acceder a la edición española o lo que sea y a lo mejor les puede interesar pues comprarse la edición americana y bueno la segunda noticia que quería comentar es que Panini creo que también fue el 28 de mayo ha anunciado por fin la salida del tomo 40 de Bercer de esta edición de la edición que estoy comprando la edición heredada de Glenna la edición negra que a mí me gustaba me gusta mucho lamentablemente pues no todos la podéis comprar porque como sabéis esta edición está prácticamente es catalogada y no recomiendo que la compréis pero bueno tenéis la máxima pero para los viejunos como yo es una gran noticia que vayan a sacar el tomo 40 va a salir el 23 de mayo yo en un vídeo anterior ya hice mis cálculos y comenté que yo creía que más o menos podía salir en abril bueno me he equivocado por un mes pero bueno el 23 de mayo la tendremos y pues bueno yo la compraré y ya os la enseñaré en un vídeo de comprar esas cosas y tal seguramente no traiga póster pero bueno y ya para terminar este vídeo quería comentar así mis impresiones sobre lo que he visto de la edición esta que ha salido en América en Estados Unidos de Dark Horse la Berserk Deluxe llamada Berserk Deluxe Edition que es una pues una edición en tres en uno tres tomos en uno formato grande formato estilo revista no sé si es un B5 o un A4 con tapa dura pues bueno he visto vídeos en internet se ha comentado sobre esta edición estos días este desde que ha salido que salió en febrero no sé qué día de febrero salió y pues bueno yo voy a comentar yo primero voy a decir que yo esta edición no la iba a comprar porque yo en inglés seguir así una serie larga pues no no inglés a ver seguramente podría leerla con el diccionario al lado y tal pero no disfruto igual leyendo en inglés y además teniendo esta edición que tengo que está muy guapa con traducción en castellano pues no tenía mucho sentido comprar esa edición el único aliciente que para mí podía tener esa edición es que tuviera páginas a color que no las ediciones que hay en España o México no traen pero pues como habéis podido ver en vídeos y tal es todo en blanco y negro solo en las últimas páginas lleva las portadas de lo que son los tres números que lleva cada tomo en color pero el resto es en blanco y negro si es verdad que la edición está muy guapa muy grande negra con tapa dura a mí precisamente la tapa dura no es una cosa que me guste demasiado la verdad pero bueno y bueno pues me parece una buena edición para aquellos que no podáis acceder a otra edición o que os dominéis bien viváis en países donde pues no podéis conseguir ediciones españolas ediciones mexicanas y pues a lo mejor os es más fácil acceder porque está a la edición americana ya sea por Amazon Bulldepository o lo que sea pues me parece una buena edición para esta gente pero a mí personalmente no me interesa si hubiera tenido páginas a color pues tampoco sé si la compraría pero bueno sería un buen aliciente para hacer el esfuerzo porque además es una edición que es bastante carita si la comparamos con por ejemplo la Maximum Berserk la edición esta americana vale unos 50 dólares que yo la he mirado en Amazon y te sale Amazon España creo que la venden a 46 euros pues vamos con ese dinero te puedes comprar tres tomos de la Maximum que son el doble son seis tomos por la mitad y pues te sabes pues tienes el doble de tomos por el mismo precio que vale que si está en color y así todo lo que sea pero bueno en tamaño si es un poco más grande la americana pero bueno solo quería comentar eso esa es mi opinión sobre esta edición podéis compartirla o no yo personalmente no la voy a comprar tampoco la iba a comprar y quién sabe si hubiera tenido páginas a color pues quizá con capítulos a color y tal pues no sé a lo mejor me hubiera comprado algún tomo aquello por tenerla mirarla y tal pero seguramente tampoco la hubiera comprado comprado así pues toda la colección y bueno me estoy enrollando lo voy a dejar ahí aquí vamos a dejar este novedades de Berserk volumen 5 y pues nos vemos en otros en futuras ediciones de esta sección así que leen mucho Berserk y nos vemos en próximos vídeos adiós i i i i i Gracias por ver el video.